Bienvenidos, amigos, bienvenidos. Estamos siguiendo la ruta de Hernán Cortés, tal y como la vivió él hace exactamente 500 años. Y estamos en las instalaciones de la Universidad UDEC, el centro universitario de Emilio Cárdenas, en la zona conurbada de la Ciudad de México, en la alcaldía de Clan de Pantla. Y les doy la vivienda, es un gusto que estén aquí con nosotros acompañándonos, como lo han hecho a lo largo de las últimas semanas. Pues estamos en la fecha clave. ¿Qué estaba haciendo Hernán Cortés el día 6? El día 6 del mes de noviembre, pero de 1519. Bien, te lo voy a decir. Pero antes vamos a refograr parte del material que habíamos trabajado el pasado viernes. Habíamos dicho que Cortés había salido de la ciudad de Choluna, había tomado el rumbo de hueco 5 y había iniciado el ascenso a las montañas. Esa cordillera, esa sierra muy densa, muy alta, con altos picos, como el Popocatépetl, que montaña que humea, el Iztasíhuatl, la mujer de sal. Y había encontrado un punto arriba de los 3.000 metros de altura, que es el paso natural por donde iban los caminos de los comerciantes, que llevaban y traían mercancías al imperio y del imperio, y que pasaban por la zona de las montañas. Ese punto hoy se conoce como paso de Cortés, aunque en aquellos tiempos se le conocía como paso de los mercaderes. ¿Y por qué se le conocía como paso de los mercaderes? Bueno, se trata de un territorio muy hostil, es un puerto de altura a 3.400, casi 3.500 metros sobre el nivel del mar, hace muy mal clima, llueve muchísimo, cae nieve, es muy frío y bastante hostil, y ahí había instalaciones permanentes, en donde las caravanas de comerciantes se refugiaban del frío. Eso ya los abierta en Cortés y tomó esa ruta. El ascenso lo comenzó día 2, pero fue tan complicado y tan alto, que prácticamente tardó más de un día en llegar al alto, y llegó hasta el día 3. El día 3 se instaló, tomó yoga, empezó a nevar, dice textualmente Bernal Guillermo del Castillo, el gima era tan malo, esto lo leo textual, tal y como Bernal lo señala, que cuando vieron con el lugar, se encontraban en una alta abandonada, en medio de las montanas, donde había un espacio plano, el viento soplaba y no daba tregua y empezó a nevar. Los copos de nieve y el hielo eran absolutamente congelantes. Por lo tanto, Cortés y los suyos se refugiaron en los espacios reservados a los comerciantes y que utilizaban ellos para protegerse del clima. Cortés va a permanecer una noche entera, el 3 al 4, el 3 al 4 del mes, de noviembre de 1519, y al día siguiente va a bajar. ¿Cuál es el contingente que le Cortés? La cantidad de gente con la que está moviéndose. Bueno, sabemos que llevaba aproximadamente 400 españoles, esos son los que le acompañan en el ascenso y descenso. Estos 400 españoles castellanos y aproximadamente 4.000 a 4.500 tamemes, que son por supuesto pobladores amerindios de la zona de Chonula y de Tlaxcala. Unos cuantos, pero muy pocos, totonacos. Unos cuantos, porque los totonacos no estaban hechos para los climas invernales, no estaban hechos para el frío, para la nieve. La zona de Totonacapa, que se extiende en el estado de La Cruz, es tropical. Ahí la temperatura promedio son 30 grados, puede subir a 38, 40, puede bajar cuando hace mucho frío a 12 o 14 grados, pero no más, no caen más abajo del termómetro y jamás cae nieve, jamás hay frío en esa región del país. Por lo tanto, dígase por el clima, dígase por el miedo, los totonacas se habían dispersado. Por lo tanto, los acompañantes de Cortés son tlaxcantecas y son cholutecas. Los cholutecas se han sumado como aliados a Cortés después de ser derrotados o vencidos después de la matanza de Cholula y acompañan este contingente, repito, formado por los 400 españoles y los 4.500 grupos de pobladores originarios. Se han despejado el cielo, han dejado de nevar y bajan con sol y van buscando la orilla del lago. El Valle de México de entonces estaba formado con un sistema lacustre de cinco lagos enormes. Entonces, están buscando, están buscando la orilla del lago y esto ocurre el día 3, pero también el día 4. El día 3 y 4 se aproximan a las inmediaciones de la ciudad prehispánica de Chalco. Hoy Chalco también es una ciudad actual, contemporánea, pero la Chalco que estamos hablando es de la Chalco de aquel año de 1519, que era una ciudad importante, de buen tamaño. La ruta de Cortés, por lo tanto, sería bordar, bordear los lagos siempre hacia el poniente, él viene del oriente, a sus espaldas le queda la salida del sol y de cara la puesta del sol. Entonces, ha de cruzar el Valle de México el día 4, llega a las inmediaciones de Chalco y empieza a bordear los lagos. Ya puede ver a que nos dicen muy a la distancia, ya puede darse cuenta de que está prácticamente en las manos de Montecuzoma, tiene que en cualquier momento, en cualquier instante. Aparece un ejército armado de aztecas y lo rodee y lo aliquine. Él está temiendo. Esto tiene mucho miedo y entonces da órdenes, dio órdenes desde que estaba en la montaña, de que hubiera muchos centinelas en la noche, de que estos centinelas fueran españoles y toda una logística para el caso de ataque que hace. Era muy improbable que los aztecas le atacan allá en la montaña, es muy difícil el clima, el hielo, la nieve ni las condiciones. Pero no sucede el ataque, teme que estalle el Chalco, en las liberas del lago. El ataque pueda suceder en cualquier momento. Le da mucho miedo a Hernán Cortés que se ataque repentinamente o en la noche y sigue con su estrategia de los centinelas. Él sabe que está allá unos cuantos días de camino. El día 5, es decir, ya prácticamente habiendo dejado las liberas del lago de Chalco y yendo hacia el lago de Xochimilco, a una península muy grande. Hoy esta geografía ya no corresponde a la actualidad. Pero la ciudad de Zapalapa, que era otra ciudad muy importante de las ciudades prehispánicas que rodeaban el lago, la antigua ciudad de Zapalapa, que era muy importante, tenía su propio soberano, su propio rey, que era un hermano del emperador Mateusoma, Cuitláhuac. El importante, el príncipe azteca, el rey, el rey de Zapalapa, es Cuitláhuac. Y, por supuesto, es un hombre muy poderoso y muy influyente, porque es hermano del emperador Mateusoma y cuenta con un ejército que defiende Zapalapa. Entonces, Cortés se da cuenta de la geografía en la que se mueve, sabe que está entre puros enemigos, ya que todos los habitantes del Bahía de México y todas las ciudades y todos los poderes que hay en el Bahía de México están unidos a la causa del gran Mateusoma, o son parientes o son familia, tienen un frente común, presentan un frente común, sabe que ya está en el territorio totalmente enemigo, en donde ahí no es posible hacer aliados, en donde ahí todos son leales al gran emperador, y esto le da mucho miedo, mucha preocupación, se dice que este día no puede dormir, que el día 5, después de ver la enormidad del lago a plena luz, a pleno sol, de ver la gran cantidad de ciudades que se ven a la distancia, porque al oriente, al oriente alcanza a ver la importantísima ciudad de Texcó, que era una de las grandes ciudades aliadas, miembro de la triple alianza, la ciudad de Texcó, que era descomunalmente grande, enorme, llena de palacios, llena de bibliotecas, era una ciudad, se le dice la Atenas, la Atenas del Nuevo Mundo, porque efectivamente era una ciudad de escuelas, de estudiantes, de sacerdotes, de monasterios, de la antigua religión de los aztecas, y era una ciudad de tradición muy culta, de poetas, de escritores, de filósofos, el gran rey de Texcó fue uno de los más grandes poetas de la historia prehispánica de México, el gran mesabalcó, era de la casa real de, de, precisamente a Colgua, de la casa real de Texcó y obviamente Texcó es una ciudad excelsa, porque se ha distinguido, se ha caracterizado por un centro productor de cultura, de códices, ahí tenían lugar permanentemente durante todo el año, una serie de festividades, de las deidades prehispánicas, de festivales, festivales religiosos, que eran acompañados de actividades culturales, el México prehispánico es muy parecido a la antigua Roma, o al mundo griego del siglo V antes de Cristo, grandes ciudades, gente muy culta, muy instruida, ahí en Texcó hay escuelas de ingeniería, hay escuelas de arquitectura, hay escuelas de pintura, hay escuelas de escritura, hay escuelas, hay, 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 se cultiva la poesía, la prosa, los, los pueblos prehispánicos si tenían escritura, hasta hace unos años se decía que no la tenían, pero hoy, después de los avances en la epigrafía, en la epigrafía de los últimos 20 años, pues sabemos que sí tienen una escritura que es fonética, una escritura como la griega, como el latín, como el español, una escritura que se escribe con letras, con fonemas, una escritura fonética, igual que los mayas, que tienen una gran escritura fonética, también los pueblos de Mesoamérica asistencional, que en la zona del Magdalenejo tienen escritura fonética y cultivan la literatura y la escritura, y escriben, escriben en papel gamate sus bellísimos códices, que hoy unos cuantos, cuantos, solo unos cuantos sobreviven, unos son coloniales, son prehispánicos, pero me viene a la mente pues el códice Borgia, que es de los códices que han sobrevivido del mundo prehispánico, y también el código borbónico, que es posterior a la conquista, alguno de los nombres de los códices, pero Piscopo es una ciudad de reyes y de hombres de ciencia, de duditos, de teólogos, de matemáticos, de astrónomos, de poetas, de filósofos, de pintores, de escultores, de artistas, de ceramistas, también de sacerdotes, y las grandes civilizaciones de Mesoamérica, las tenemos que ver, y como veníamos hoy a los griegos, a los romanos, a los egipcios, como grandes culturas, altas culturas, verdaderas civilizaciones, que hicieron del conocimiento erudítico un desarrollo infinito, hoy sabemos que sus conocimientos de astronomía y matemática, pues podrían rivalizar con los de Alquímides, o con los de los grandes sabios, el mundo helenístico, de los siglos previos al cristianismo, o posteriores a Alejandro Romano, entonces es obvio, es evidente, que así es la Mesoamérica antigua. Iztapalapa no, es una ciudad culta, Piscopo sí lo es, Iztapalapa es una ciudad de paso, de comerciación, de gran mercado, es una ciudad agrícola, donde se dan tres cosechas al año, es el sistema de Chinampa, tierras muy fértiles, muy feraces, una laguna de aguas dulces, que es la de Chalco, que lleva hasta Iztapalapa, y Iztapalapa es una península que está rodeada de aguas alobres y aguas dulces. Hay una parte de la costa de esta península que es de aguas asaladas, en el lado de Piscopo, en la parte poniente, y en la parte oriente es de aguas dulces, y se cultiva una gran cantidad de milpa, es decir, la flora, la fauna de la milpa, hay una enorme cantidad de maíz, de chile, de calabaza, de frijol, estos son los cultivos de la milpa, y hay inclusive animales de granja, como en este caso los guajolos, los guajolotes, hay que recordar que la gallina y el gallo no son americanos, llegaron a Europa como conquistadores, y por lo tanto los animales que se criaban en las casas eran básicamente los guajolotes, y también algunas otras aves de cría, y los perros solutibles que se criaban con productos pues se engordan para ser comestibles. Entonces la ciudad de Iztapalapa es grande, o sea, comercial, no es una ciudad oculta, la posibilidad es tan importante como Texcoco, o como Tenochtitlán, u otras ciudades del valle, y entonces el aporte toma el rumbo, toma el camino de Iztapalapa. Planea entrar por esa ciudad, entrar a la ciudad de México no es cosa sencilla, está rodeada de agua, es una isla, en medio del sistema de lago, pero tiene calzadas. Tiene una calzada del norte, que es la de Tepeyacá, que iría a lo que es la Villa Guadalupe, tiene otra calzada por el poniente, que es la calle de México-Tacuba, y que conducía a la ciudad antigua de Tacuba, que también era la otra aliada de Tenochtitlán, y es otra de las formas naturales de entrar, pero no hay una tercera calzada hacia el sur, que es por donde quiere entrar la cortez, que es la calzada que conduce a Coyoahuacán y a Iztapalapa. Sale de la isla de la gran Tenochtitlán, va hacia el sur, se le conoce ahí como la calzada de Tlalpan, de hecho la avenida que hoy se llama la calzada de Tlalpan y la entrada de Cortés va a ocurrir precisamente viniendo del sur, por esa calzada. Por lo tanto, el día 4 y el día 5 de noviembre, él se va a mover por el sur de los lagos, se va a mover desde Chalco a Iztapalapa y luego desde Iztapalapa se va a preparar para hacer su entrada hacia la calzada de Tlalpan y después llegar por esa calzada hasta la ciudad de Tenochtitlán y ahí va a ser recibido por el gran Güey Tlatoani, el gran señor de Tenochtitlán, que es el gran Motecruzón. Se están haciendo los preparativos, el Nacotez tiene mucho miedo, no está muy seguro y el día 6, el día 6, bueno viene el camino, recordemos que la entrada a Tenochtitlán va a ser el día 8, por lo tanto el día 6 ya lo tenemos muy cerca, ya lo tenemos en las inmediaciones de Iztapalapa, todavía no está en Iztapalapa porque se ha ido un poco al sur hacia lo que es Miski y ahí es donde va a permutar, para después preparar al día siguiente el viaje que nos llevará de Miski propiamente a Iztapalapa y ahí pasar otra noche previan la entrada a Tenochtitlán. Estos dos días son muy importantes, son días claves, los dos, el 6 y el 7, porque la entrada a Tenochtitlán con va a ser el 8. Se dice que ahí Cortés todavía tenía mucho miedo, porque entrar a la ciudad de Montecuzoma, sin duda recibe un peligro muy grande. Si queda adentro puede ser atacado y destruido, aniquilado. ¿Y cómo salir? Los aztecas tienen una gran cantidad de embarcaciones, miles de pequeñas barcazas que se llaman trajineras, que son canoas, unas grandes, otras pequeñas, generalmente las canoas más grandes, podían llevar 10, 2 o 15 personas, y las más comunes eran de unas cuantas personas, 2 o 3. Estas se usaban para el comercio, traer los alimentos, 10, 3 o 15 personas, desde Xochimilco, desde Clava, desde Chalco, desde Iztapalapa, pero ellos van a quedar realmente atrapados en el centro de la isla, en el centro de la isla ciudad o de la ciudad isla. Y eso no lo saben por qué es, en cualquier momento pueden quedar diezmados. De hecho, sus miedos se van a hacer verdad, pero más adelante, cuando el ataque suceda, será mucho después, después ya les narraré los hechos que siguieron, si va a haber un ataque y si va a ser diezmado. Es la famosa noche triste, cuando tiene que salir huyendo de la isla a costa de su vida y salvándola de milagro, y con enormes pérdidas en ruinas. Pero eso lo veremos más adelante, esto va a pasar dentro de mucho tiempo. Ahorita, lo que tenemos ahora es un Hernán Cortés timorato, inseguro, con mucho miedo. Todas las fuentes señalan esto por Quemada, Bernal Díaz, Gómara, que toda esta gente que viene con corte de tiene mucho miedo. ¿Por qué? Son como la nuez, que puede ser aplastada por el castanueces en un instante, y él lo sabe. Y por lo tanto, se le corre el riesgo. Entonces, un día como hoy, pero hace quinientos años, es decir, un día seis de noviembre de mil quinientos de caballos. Por la noche, como a estas horas, precisamente de la noche, entrando apenas, caída la tarde de iniciar la noche, el Hernán Cortés llega y se establece en un paraje que hoy identificaríamos como Mísquic. Ahí en Mísquic va a pasar la noche. Al día siguiente tomará a sus cuatrocientos españoles, a sus cuatro mil quinientos tambenes, a sus dieciséis caballos, y continuará en un alarde, porque va a formar a sus caballeros en posición de alarde, que es una palabra técnica de la milicia española del siglo XVI, posición de alarde, esas de desfile. Porque obviamente, imagínense, la cantidad de curiosos que iban a verlos. Era algo inusitado, era algo nunca visto. Entonces, cuando pasaba Hernán Cortés, con toda aquella gente que llevaba, con aquellos caballos que nunca habían sido vistos en América, que nadie los conocía, que ya me han oído de que existían en los mercados, en los pianges, por los relajos. Imagínense la gente. Dicen que muchos iban llenos de pánico, pensando que realmente aquellos que estaban ahí pasando eran dioses y no eran dioses como humanos. Otros iban por curiosidad, otros iban por devoción, adorar a los dioses. Bueno, aquello fue verdaderamente todo un acontecimiento que no se volvería a ver. El paso de Hernán Cortés con toda esta suerte de personajes, los personajes como los arcabuceros, los caballeros de armas, que iban en sus caballos, todos, todos con su vestimenta militar, que brillaba el sol, porque pues estaba abrumida todas aquellas armaduras, y luego arrastrando los cañones, y aquellos vestuarios exóticos para los aztecas, pues eran vestuarios exóticos. Tanto los caballos como los temidos perros, los perros, los lebregues, dice Bernan Díaz. Los perros de guerra, que son perros que son entrenados para la guerra, que hicieron mucho daño en el momento de la batalla. Estas fielas también los quieren ver, porque acá no habíamos que perritos choroquinclen, no estos perros enormes, tipo Mastín, que traía Hernán Cortés. Entonces imagínense nada más el revuelo, y como la gente sale por miles a observar aquel paso, y Hernán Cortés lo sabe, y entonces se va despacito, aminora la velocidad, va muy despacio, para que lo vean. ¿Qué intenciones tenía el conquistador de que lo vean? Darles miedo, causarles sorpresa, presentarse como dioses, pero es un perro del fin. Inclusive, está el espectáculo, el Cortés ordena, que conforme van avanzando por la orilla de la laguna, a despacio de cada kilómetro, de cada dos leguas, tomen uno de estos cañoncitos que llevan y lo truenen, pues para provocar un efecto dramático, teatral en su paso, para dejar huella en los aztecas, que están tan admirados de los caballos y de los caballeros y de los lebreles, y de aquellas vestidoras exóticas, y cuando se oyen los tornidos, de aquellos artefactos, pues entonces muchos piensan, si son los dioses, tienen poder sobre el rayo y sobre el trueno, y sobre las nubes, y ese es el paso de Cortés por estas tierras, por estas zonas de la laguna, y obviamente el emperador Mote Kusuma tomando nota de todo, él estaba recibiendo un reporte continuo, cada media hora llegaba un tlacuilo, bueno, llegaba un mensajero con lo que los tlacuilos estaban pintando, los tlacuilos eran como los periodistas, o los camarógrafos de aquella época, lo que el hogar de fotos, pues lo que enviaban eran dibujos, y dibujos de todo lo que está pasando, el emperado está en su tecpan, con su consejo de guerra, hay entre las más de 400 dignidades de la más alta importancia, y hay una gran confusión, y hay muchos que le dicen al gran Motexoma no los dejes entrar, vamos a salir, vamos a masacrarlos, él siempre en esta actitud de observar, de ver, de aprender, de callar, de mitigar el ánimo de sus seguidores, este Motexoma o Motexoma proverbial, sapiencial, que está como en una especie de limbo, y como elevado en las alturas, observando como una deidad el paso, tratando de identificar rasgos, si son realmente gente de fiar, si no lo son, si son gente peligrosa, si no lo son, si son dioses, o son falsos dioses, si son demonios, bueno, pues imagínense ustedes al emperador de Kuzoma, puesto ante la expectativa de toda esta información que le llega, y teniendo que tomar decisiones, y entonces la decisión que definitivamente toma es dejarlos entrar a Tenochtitlán, tenerlos dentro, no sabemos si para iniciar un cautiverio, no sabemos si para masacrarlos, no sabemos si simplemente para conocerlos mejor, antes de tomar esas decisiones, pero el caso es que les manda finalmente decir, con un propio, con un gran príncipe de Azteca, no sabemos la identidad, hay otros que dicen que era Cuauhtémoc, hay otros que dicen que no, que era otro de sus sobrinos, el caso es que aquel día, aquel día como hoy, pero en 1519, aquel 6, aquel 6 de noviembre de 1519, el emperador le envió un mensaje a Cortés, donde le decía que sería bienvenido, y que sería bien recibido en su ciudad, entonces la suerte está echada, Cortés toma la última decisión, va a entrar a Tenochtitlán, ya está completamente decidido, está 48 horas de entrada a la ciudad, y bueno, el próximo viernes, dentro de dos días, dentro de 48 horas, yo les voy a narrar la entrada final, todo lo que pasó, todo lo que hizo la gente, todo lo que hizo el ejército del gran Tenochtitlán, lo que pensó la corte, lo que ocurrió en los mercados, lo que dijeron los sacerdotes, los intelectuales, bueno, todo lo que sabemos de todo lo que pasó, de todo el revuelvo, y todo lo que hubo ese día que entró, que fue finalmente el día 8 de noviembre de 1519. Y muchas gracias por acompañarme en este relato, como pueden ver, la historia se está poniendo cada vez más interesante, y más importante, todo lo que se diga, todo lo que sucedió, porque es ahí donde se escribe el nacimiento de esta nueva nación, que se llama México. Yo les voy a platicar el viernes de las tres decisiones más importantes que se tomaron, tanto del lado del cortés, como del lado del gran Mateo Soma, precisamente ese día, el día, claro, que es el momento de la entrada del conquistador a la ciudad del gran soberano señor de estas tierras, padre de la náhuatl, que era el descendiente directo de nada menos que el gran Xilopostle, aquel padre de la raza o de la dinastía de los Tlatoani mexicas. Pero eso ya se los iré platicando en su momento con todas las referencias y todo el relato y la narrativa sobre este gran acontecimiento. rinastía de la náhuatl, que es el primer presidente que se llama, mientras tanto paso chequeo de lista. Aquí está el 1 de mayo, dice buenas noches doctor, es un gusto poder escucharlo. Para mí, el 1 de mayo, un abrazo para ti que nos estás escuchando siempre. Bella, príncipeza, dice me encanta su programa, muchas gracias por tu comentario. Manuel Padrá, Rivo Don, también presente como siempre, dice aquí estoy profesor, como siempre presente que bueno, que bueno Manuel un saludo para ti y dice que está con su hija y mi hija, mi Ori, le manda un saludo a mi Ori, yo le mando un beso un gran saludo y mucho cariño de tu amigo el doctor Pepe Cruz, y dice Ulises Sánchez presente y muchos saludos doctor y Maru dice saludos, Raquel Sánchez dice no entiendo muy bien por qué los de Cholula se unen a Cortés podría explicármelo por favor, bueno brevemente brevemente, pero sí, bueno por qué se unen bueno, en Sudamérica había de dos sopas igual en el mundo antiguo así era con los romanos los pueblos derrotados generalmente cuando eran vencidos se les invitaba a formar parte del poder y esta era una diferencia si tú eres tan poderoso y yo me sumo a ti pues también voy a ser poderoso entonces era vencer a morir era un pensamiento de bueno si no puedo contigo voy a sumarme a ti me uno entonces se dice que los cholutecas sí pensaron que Cortés era una especie de divinidad que los vendría a guiar y a proteger de la ira de los aztecas y y que de alguna vez al ver a los cholutecas que estaban tan tan felices con esta unión y que les estaba haciendo de tanto provecho pues pensaron que realmente este personaje benedizo que había llegado de un distante horizonte y que era tan raro que era blanco que era barbado que traía gente con igual de rara piel rubios y pelirrojos pues que de alguna manera era una especie de raza o o grupo o algo así como venidos de sabrán los donde una especie de seres mitológicos que iban a cambiar en Mesoamérica todo y les gustaba estar más bien por el lado de los vencedores que por el lado de los retrotados tal vez Cortés con su labia o porque vieron su poder con esas armas que traían con la pólvora pero en caso se tomaban esa decisión como lo hicieron muchos pueblos de Mesoamérica Lucio Güell dice gracias doctor Gepicruza es un gusto Lucio Hilda Hernández hizo la doctor Gepicruza yo también Hilda muy buenas muy buenas noches familia García Hernández muy interesante como siempre les mando muchos saludos gracias por tu comentario Hilda Luz Sánchez gracias por la explicación y es un gusto estar aquí con ustedes y continuar con este relato recuerden que se está poniendo bueno no se pierdan en un programa de los que vienen a partir del próximo viernes les agradezco su presencia su permanencia y su persistencia y desde aquí mi nuevo centro laboral la gran universidad doctor Emilio Cárdenas el judío el clan de Pantla les envío todo mi cariño y un gran saludo gracias amigos por haberme acompañado en el programa del día de hoy y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes adiós amigos adiós 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 adiós